Si tú quieres a alguien que tenga un amor verdadero Que te sea sincero y que te gare el corazón entero Un amor incondicional sin ponerte pero te sugiero Que trates a Cristo primero Él murió, su sangre derramó, fue por ti y él pagó El precio de tu pecado es así Eligió crucifixión y morir pero resurrección Ocurrió, él siempre va a vivir Llámalo y él te hará una visita Estará a tu lado cuando tú más lo necesitas Él es algo para tu ser, perfecciona tu fe Él te salva aunque estés contra la espada y la pared Ven, búscalo a él El Señor es fiel, él te va a querer Renueva tu ser, ven búscalo a él El Señor es fiel, él te prueba a querer Renueva tu ser Oye, me vale todo aquel que proclame que Jesús es el Señor Pues entonces que lo alabe Mira, Cristo es la clave, el código y la llave Ya tú sabes, el que me da la yuca palca sabe Él es poderoso, no hay nadie más famoso Grandioso, fabuloso y muy maravilloso Y lo que hace él también es asombroso Por ejemplo, él sana al paralítico y al leproso Él es Jehová Jireh, él te va a proveer Él te quiere establecer y darte un nuevo renacer Bienaventurado es aquel que lo busca a él Él es fiel con más romance que Luis Miguel Ven, búscalo a él El Señor es fiel, él te va a querer Renueva tu ser Ven, búscalo a él El Señor es fiel Él es fiel, en él puedes prevalecer Él es fiel, con él nunca vas a perder Él es fiel, y en él te puedes mantener Y pase lo que pase, tú puedes contar con él Él es fiel, en él puedes prevalecer Él es fiel, con él nunca vas a perder Él es fiel, y en él te puedes mantener Y pase lo que pase, tú puedes contar con él Alábalo, llámalo, hazlo hoy, adómalo Él te salvará, ven y búscalo Alábalo, llámalo, hazlo hoy, adómalo Él te salvará, ven y búscalo Ven, búscalo a él El Señor es fiel, él te va a querer Renueva tu ser Ven, búscalo a él El Señor es fiel, él te va a querer Renueva tu ser Ven, búscalo a él El Señor es fiel, él te va a querer Renueva tu ser Ven, búscalo a él El Señor es fiel, tú sabes que él es fiel Él te va a querer Renueva tu ser No importa lo que tú haigas pasado Él no te deja abandonado Él tiene un plan para tu vida El Señor es fiel, él te va a querer Venga, eres fiel, él te va a querer Ven, búscalo a él El Señor es fiel Él te va a querer Renueva tu ser